Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Dowles y es que claro, hoy tenemos el día 2 Yo no me esperaba nada más hasta el día 7 que saca más regalitos, más misiones Pero al parecer tenemos aquí una admiración en las notas misteriosas Y me he dicho, bueno, vamos a acercarnos un poquito a ver qué es lo que hay en este día 2 Favor de la desdicha y favor de la oscuridad Vamos a ver, favor de la desdicha, los debutos de los ocultos sólo tienen que completar estas tareas para llevarse las recompensas ¿Aceptamos? Ok, y favor de la oscuridad, los debutos de los ocultos sólo tienen que completar estas tareas para llevarse las recompensas Completa 10 recompensas Bueno, pues este día 2 es bastante sencillito, bastante facilito En principio dice que sólo tenemos que hacer, bueno, nos dan 29 días Y básicamente es obtener 500 puntos de experiencia del pase de evento Con lo cual está bastante fácil y luego a partir de ahí completar 10 recompensas Bueno, pues escúchame, vamos a completar la recompensa, ¿no? Un pequeño inciso, mientras sigo terminando ahí las cosillas Que he estado por ahí farmeando, vamos ya más o menos a la mitad Y es que han sacado hace una orilla, que todavía no me había saltado la notificación De un nuevo tuit de los Ansen en los cual estos ocultos nos dicen algo, una información ¿Pero qué es lo que dice este texto? Pues dice lo siguiente Donde el agua se encuentra con el suelo, otro ojo te espera ¿Vamos al Trashgate? Vale, ok Recordamos que esto es una pista para encontrar el segundo regalo, ¿vale? Por si no habéis visto el vídeo anterior donde hablamos dónde están los regalos Se encuentra directamente aquí, ¿vale? Por si algún despistado todavía no lo sabe Si no os aparecen, cosa que puede ser lógica por si no habéis actualizado el juego Desde la última vez que habéis entrado Pues básicamente hay que hacer una pequeña actualización Es muy rapidita, ya ves tú, han puesto dos regalos Y dos misiones más, tampoco mucho más Así que si no os aparecen tenéis que actualizar Doubles Porque eso os ha pasado a muchos Y seguramente a otros muchos otros os pasará Dicho esto, sigamos con las misiones Bueno, pues ya estamos de vuelta Ahora sí, ya he completado todas las misiones Concretamente las dos que nos ponen Una era la de obtener 500 puntos de experiencia Ya está hecho a base de completar misiones y matar Begevud Y a partir de ahí, pues hemos comentado 10 recompensas Que es lo que nos pedían Así que vamos a entregarlas tranquilamente Favor de la desdicha Completamos Nos dan 5000 rams Que tampoco es que sea una paracea Pero bueno, ahí tenemos 5000 rams Y luego tenemos otros 5000 por haber hecho la segunda La de la oscuridad Así que ya estaría el día de hoy completado Si ya nos vamos aquí, ya comprobamos Que efectivamente, simplemente no hay más Vale, dicho esto Diría yo que por el día de hoy Ya está hecho Por lo que veo, cada día van a poner Dos misiones Serán sencillitas Serán fáciles No creo que haya mucho misterio En poder realizarlas Seguramente sean de este estilo De este estilo, perdón El coger y decir Hazme 10 recompensas Consígueme 5000 puntos de experiencia Mata a no sé cuántos Begevud Haz no sé cuánto De este estilo que suelen hacer ellos Dicho esto, solo nos queda recordar Dos cosillas Una Que es la de que En este mes En esta quincena O en este cuando El tiempo que sea Que ya no me acuerdo de cuándo es Ya sabéis que Double se está regalando A través del playing game Pues bueno Pues a partir de ahí Las skins estas Y unas cuantas Y llevando unas cuantas Y aquí tenemos las hogas encadenadas Que bueno No es que sean una paracea Pero ahí las tenemos Son gratuitas Ya sabéis Canjearlas y demás Y la segunda es Que si te ha gustado todo esto Dale like Suscríbete Para más información Seguiremos con las assassins Seguiremos viendo todo esto Ah por cierto Ya hay más lore de De Daules Vale Que está en la página principal Si os gusta Ya sabéis Ir echarle un vistacillo Si no en el próximo vídeo Le echamos un vistacillo Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con más visiones Adiós Chao Chao Chao